...que continúan las labores de búsqueda para encontrar a un padre que desapareció en el río Vío Vida tras lanzarse para salvar a sus hijos. Javi Lago está en ese lugar y nos cuenta también los detalles de esta búsqueda. Hola Javi. Hola Maribel, ¿cómo estás? Nosotros nos encontramos aquí mismo en el sector de Caleta, Alto del Rey, ubicado en Bocasur Viejo, en la comuna de San Pedro de la Paz. Tú lo relatabas y claro, en un acto heroico a juicio de la misma familia es que un padre se ingresa hasta las aguas del río Vío Vío y es en ese contexto en donde se le pierde el rastro para que él también intentara salvar la vida de dos pequeños, su sobrino, su hija de 18 años respectivamente. Es un relato un tanto estremecedor de cierta forma, pero también relata la acción heroica que finalmente se cumple por parte de este padre. Y es por eso que nosotros ahora estamos con Dalia Grandón, quien amablemente accedió a conversar con nosotros, ella es su esposa. Y también queremos saber respecto a esto mismo, Dalia. Ayer conversábamos y tú nos mencionabas que claro, fue una cosa de un par de segundos y finalmente ahí se pierde el rastro de tu esposo. Sí, señorita, sí, fue algo tan rápido, algo que, mire, salieron los niños, se ahogaban ellos ahí y salimos cuatro adultos detrás de ellos, uno del primero llegó hasta cierto límite porque él dijo, no, yo para allá yo no voy. Y el primero no era papá, él era el poloro de mi sobrina. Y mi esposo, él claro, veía que la niña se ahogaba, se ahogaba y él dice que le dice a mi hermano que venía atrás de él, yo no puedo, yo no puedo, le dijo. Y mi hermano dijo, hermano, quédate ahí, le dijo, quédate ahí, toma a la niña. Y la niña que estaba ahogándose, se la lanzó a él y como yo digo que él no sabía nadar, claro, él con el peso de él y el peso de la niña, él se ahogó, pero ¿qué es lo que hizo él? La exhaló y ya atrás venía yo y ahí, gracias a Dios, yo a los perritos nadaba, señorita, y con la misericordia de Dios pidiéndole, porque yo vi la muerte junto a mi hija, junto a mi sobrino, a mi hermano. Señorita, es una tragedia, nunca en mi vida yo iba a pensar que iba a pasar algo así. Dalia, tú lo mencionas, él en ese intento, claro, empuja a los menores hacia la orilla para que ellos queden a salvo. Claro, él exhala a la niña y yo no, lo único que yo me percaté es nadar a buscar a mi hija, pero en el momento que ya yo nadaba y nadaba con ella a la orilla, después yo ya no, le perdí el rastro, ya yo no lo veía, se lo tragó, está hundido ahí enterrado, no sabemos dónde está. Hoy día, tercer día de búsqueda, llegó más ayuda. Yo doy gracias a las autoridades porque han estado 100% conmigo, pero yo tengo miedo de que me digan que hasta ciertos límites van a buscar. Y yo hago el llamado que no me dejen, que no dejen de buscar, porque sin ellos yo no sé qué voy a hacer. Claro. Dale, aquí hay un punto muy importante también, porque, Maribel, la búsqueda se ha concentrado en este perímetro, ¿ok? Y la búsqueda también está incluyendo diversas instituciones. Las instituciones que están participando hasta el momento son equipos de carabineros del GOPE en específico, aparte de esto, equipos GERSA de bomberos, la Armada, y también se ha sumado equipos de la delegación presidencial, pero aquí un detalle que menciona muy importante, Dalia, es que los pescadores de acá mismo, de La Caleta, han estado realizando las labores de búsqueda aquí mismo en el lugar. Ellos amablemente y voluntariamente también se acercaron hasta acá, porque ellos han visto otro tipo de casos de este tipo, lamentablemente, aquí mismo en este sector del río. Y es en ese contexto en donde ellos también quieren sumarse a la búsqueda. Lo hemos visto desde muy temprano, de hecho, acá con lanzas, botes, tratando de también tener resultados positivos en medio de un contexto muy complejo, Maribel, porque nosotros tenemos que entender que donde nos encontramos, lamentablemente, estamos a escasos kilómetros de lo que es ya netamente la desembocadura del río Bío Bío, por lo tanto, aquí se torna un tanto más correntoso, por lo tanto, ahí mismo el contexto en cuanto al terreno es mucho más complejo de abarcar. Es por eso que Dalia hace un llamado, un llamado enfático, finalmente, en que, claro, las autoridades se mantengan, el municipio se mantenga prestando la ayuda a bomberos, carabineros, armadas, todas las instituciones pertinentes puedan seguir colaborando para que así no se pierda, de cierta forma, las horas más vitales respecto a lo que es la búsqueda como tal. Nosotros sabemos de que un plazo que se establece por parte de los equipos de emergencia son las primeras 48 horas de manera vital para poder tener resultados positivos, por lo tanto, es en ese contexto en donde se encuentran aquí mismo trabajando diversos equipos de emergencia, entendiendo también, Maribel, la complejidad que se tiene finalmente para poder rastrear, hacer rastreos efectivos en esta parte, te lo mencionaba, condiciones como lo correntosa que es esta parte, también la profundidad que es muy variable, Maribel. De hecho, nosotros conversábamos con algunos pescadores y nos mencionan que, claro, a las orillas una profundidad de dos metros y medio, más al centro del río Bío Bío, una profundidad bajísima de solo un metro, por lo tanto, ahí hay que ir tanteando ese mismo terreno porque va variando mucho y es en ese sentido también que se han tenido que sumar buzos, equipos GERSA, como te mencionaba anteriormente, el GOPE, diversas embarcaciones para poder así también tener un rastreo efectivo. De hecho, incluso aeronaves estaban ayer también haciendo un rastreo para también poder, de cierta forma, también realizar una búsqueda efectiva. Aquí, otro punto importante, Maribel, a mencionar, es que este sector no está habilitado para el baño y nosotros ayer comenzábamos con Dalia y ella nos mencionaba que ellos, claro, reconocen eso mismo, que no era una parte habilitada para el baño, pero aún así ella sostiene que, claro, se solicita a las autoridades finalmente mantener la búsqueda porque efectivamente, más allá de que no sea un sector apto para el baño, aquí hay una familia detrás, por lo tanto, ellos están buscando finalmente tener resultados positivos y poder encontrar a José Luis Mesa, quien aquí es el padre y en esta acción heroica, lamentablemente, se pierde su rastro rescatando a estos dos menores de edad, Maribel. Sí, lo primero, enviarle un gran abrazo a Dalia, en nombre de todo el equipo de alerta, quisimos hablar con ella también para hacer eco del llamado que ella hace, que es que no la dejen sola, de que siga la búsqueda, la tranquilidad que ella necesita, luego del heroico acto que hizo su marido, cierto, su esposo, de salvar a su hija, a su sobrino, con mucho amor paternal, finalmente, luego él lo salva de esta corriente y la verdad es que quisimos hablar con Dalia, le mandamos un abrazo grande, es un momento súper duro, lo entendemos, estamos con ella y quisimos mostrar esto, para que no la dejen sola, para que continúen ahí la búsqueda, porque ella y su familia necesitan esta tranquilidad, así que para que tú, Javi, le puedas extender finalmente este sentimiento de parte de todos nosotros y cualquier novedad vamos a estar pendientes de todo lo que se está realizando, son varias las instituciones que están funcionando en ese lugar para poder dar con el paradero de este joven padre que finalmente, en una actitud absolutamente heroica, se mete al río para salvar a su hija y a su sobrino. Así que muchas gracias, Javi, y por favor, extiendele este abrazo también a Dalia, con mucho cariño. Sí, Maribel, nosotros extendemos acá el abrazo y también la fuerza para la familia de José Luis. Sí, un abrazo de contención. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!